La naturaleza en esta novela es un personaje más. Están por supuesto los personajes reales, por decirlo de alguna manera, las dos hermanas protagonistas de la novela. Luego los personajes que pululan a su alrededor, que también son esenciales, porque aunque sea una novela más o menos coral, todos ellos tienen una función muy importante. Pero la naturaleza desarrolla un papel, desempeña un papel muy importante, porque en realidad no es sólo la ambientación, no es sólo el sustrato en el que va a crecer todo lo que supone la excusa narrativa, las desilusiones, los miedos, las traiciones. La naturaleza es importante porque aparte de que obviamente envuelve a todos los personajes y les da esas características de las que hablamos, es importante porque también, en cierto modo, de una manera creo que bastante expresa, va a desencadenar la gran tragedia que sucede en esta novela. Porque esa naturaleza tan presente, tan opresiva, tan cárnica, podemos decir, que como digo, rodea a los personajes, de una manera u otra determina su personalidad. Si estos personajes estuvieran en otro sitio, en una ciudad, en un lugar más abierto, con unas perspectivas más amplias, seguramente no estarían tan centrados, tan obsesionados en sus pensamientos, en sus venganzas, en sus pequeñas miserias. Pero como están en esa especie de hueco ambiental, la naturaleza hace que ellos sean así.